El miércoles se va a realizar un cribado masivo en Alaurín el Grande, como ha anunciado hoy mismo la alcaldesa Toñi Ledesma, según ha informado la Consejería de Salud. El municipio supera la tasa de contagios provincial tras un repunte en estos días. Juanma Moreno, presidente de la Junta Andalucía, tras la reunión con el Comité de Expertos, ha anunciado nuevas medidas para la prevención del contagio del coronavirus. Entre ellas hay cambios en el toque de queda y en el horario para la hostelería y comercios. El Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha destinado estas navidades 25.000 euros para ayudar a más de 200 familias necesitadas de la localidad. Las concejalías de Comunicación y de Comercio, a través de la RTM y enmarcada en la iniciativa Yo el hijo, Alaurín el Grande, han puesto en marcha una nueva campaña para que los negocios alaurinos puedan publicitarse a bajo coste en las emisoras locales. El Alaurino empezará la segunda vuelta de la liga con un partido en el campo del Melilla y con la opción de salir de los puestos de descenso. Mario podría pasar por quirófano y perderse el resto de la temporada. Y José sigue tocado. Muy buenas, bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 8 de enero y comenzamos el informativo anunciando que el próximo miércoles se va a realizar un cribado masivo en Alaurín el Grande. Toñi Ledesma, alcaldesa de la localidad, ha informado que desde la Consejería de Salud se ha tomado esta decisión al contar la localidad con una tasa de contagios por encima de la tasa provincial. La alcaldesa de Alaurín el Grande, Toñi Ledesma, ha informado que la Consejería de Salud ha tomado la decisión de realizar cribados masivos en los municipios cuya tasa de contagios esté por encima de la tasa provincial, 186 por cada 100.000 habitantes, entre los que se encuentra Alaurín el Grande con 70 casos, 283 por cada 100.000 habitantes. En los próximos días, probablemente el miércoles, se llevará a cabo un cribado masivo en nuestro municipio, donde se le van a hacer los test a alrededor de unas 1.000 personas. Desde las instancias sanitarias se avisará a estas personas, serán al azar y eso, bueno, pues lo que nos va a dar es la situación de nuestro municipio en cuanto a contagios. En los últimos siete días se ve que van aumentando estos casos, por lo que se prevé que dentro de 14 días haya incrementado. Eso nos va a dar, digamos, un mapa de la situación epidemiológica de Alaurín el Grande. Se ruega a las personas llamadas a participar, acudir a estas pruebas de carácter voluntario, pues se trata de una recogida masiva de muestras para hacer pruebas PCR a pacientes asintomáticos, con la idea de cortar la cadena de transmisión de la COVID-19, algo de suma importancia para mejorar la situación epidemiológica. Desde el Ayuntamiento pedimos la máxima colaboración a los ciudadanos, que en el caso de que sean llamados para estas pruebas, para estos test, pues que acudan, le darán la información del sitio, el lugar y la hora correspondiente, pero por favor estamos hablando de una situación de prevención de la salud pública, por lo tanto, que acuda todas aquellas personas que sean llamadas. El procedimiento tendrá lugar en una unidad móvil situada en el recinto ferial junto al Teatro Antonio Gala, en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 6. La alcaldesa ha insistido en recomendar a la población la máxima precaución ante este repunte de casos tan importante. Evitemos salir de nuestro domicilio, evitemos estar en la calle, evitemos los contactos y es la única manera de parar este virus que, ante estas fiestas, las reuniones familiares y los días que hemos pasado, pues ahora estamos viviendo un repunte importante en nuestro municipio y, por supuesto, pues en la provincia y en toda Andalucía. Y es que los últimos datos publicados por la Junta de Andalucía arrojan el incremento general en todo el territorio. La incidencia actual en el municipio, como ya se ha apuntado, es de 283 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con 70 contagios. Desde el inicio de la pandemia ya son 616 los casos. En los municipios limítrofes, estos son los datos, a Laurín de la Torre suma en las últimas dos semanas 67 nuevos casos y alcanza una tasa de 166, acumulando 970. COIN lleva 89 nuevos positivos en el mismo periodo de tiempo, con una tasa de 401,9, ya son 727 en total. En Cártama, la incidencia es de 186,6, con 49 nuevas infecciones, que suponen un incremento de hasta 637 casos. Mijas, con una población significativamente superior al resto de municipios, alcanza ya los 724 contagios, de los cuales 119 han sido en los últimos 14 días, con una tasa de 143,8. Por su parte, Málaga Capital acumula 15.787 contagiados, con una tasa actualmente de 189 y 1.086 nuevos casos en los últimos 14 días. En este día, la Junta de Andalucía ha anunciado las restricciones y medidas que entrarán en vigor en la madrugada del domingo al lunes, con el objetivo de frenar la tercera oleada. Mantendrá su cierre perimetral con otras comunidades autónomas. Además, se establece el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada, se cierra la hostelería a las 6 de la tarde y los comercios a las 8 de la tarde. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado hoy nuevas medidas tras reunirse con el Comité de Expertos que evalúa el avance de la pandemia. El Gobierno andaluz endurece las restricciones de forma moderada tras el fin de las fiestas navideñas. Así, la Junta mantiene el cierre perimetral de la comunidad autónoma, donde solo se podrá entrar o salir de forma justificada, aunque permite la movilidad entre las 8 provincias. Amplía el toque de queda, que quedará fijado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Por otro lado, mantiene el límite de reunión en 6 personas. La hostelería podrá abrir hasta las 6 de la tarde, que podrán permanecer abiertas hasta las 8 de la tarde mientras no sirvan alcohol. Los comercios también tendrán que cerrar a las 8 de la tarde. Estas son las principales medidas anunciadas por Juanma Moreno, que entrarán en vigor desde la madrugada del domingo al lunes hasta el 25 de enero, salvo que la Junta de Andalucía las modifique por el avance de la pandemia. Y en el día de hoy, el Área de Asuntos Sociales ha realizado un balance positivo de las ayudas ofrecidas a las personas desfavorecidas durante estas Navidades. Ha destinado casi 25.000 euros a más de 2.000 familias necesitadas de la localidad. El concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, Marcos Manzanares, ha destacado el compromiso realizado por el Área que coordina para cubrir las necesidades básicas de las personas más vulnerables de la localidad. Desde el Ayuntamiento y más concretamente desde el Área de Asuntos Sociales, estas Navidades se ha hecho una gran apuesta por no dejar a nadie atrás. Este año se ha duplicado casi el número de familias a las que se les ha ayudado en la época navideña, llegando a más de 200 familias. Y como digo, ha sido una gran apuesta del Ayuntamiento porque la cuantía ha llegado casi a los 25.000 euros en ayudas. Esta acción solidaria de carácter municipal se ha complementado con otras iniciativas, también valiosas, que han ayudado a mitigar los efectos de la crisis del coronavirus entre los desfavorecidos. También queremos agradecer desde Asuntos Sociales el gran esfuerzo que ha hecho la Asociación Juvenal, las distintas actividades deportivas que se crearon con motivo de la Navidad y a la Vocalía de Juventud y Caridad de la Santa Veracruz, que aportó juguetes también para Asuntos Sociales, para que todos los niños de Alorín el Día de Reyes tuviesen un regalo. Porque las Navidades son fechas especiales y tanto los poderes públicos como los colectivos y la ciudadanía pueden ayudar al prójimo de una u otra manera con el objetivo de frenar las consecuencias de la pobreza. Y cambiamos ahora de asunto. Les informamos ahora que el Ayuntamiento de Alorín el Grande, a través de la Radio Televisión Municipal, con la colaboración de la Concejalía de Comercio, pone en marcha una nueva campaña de apoyo al tejido empresarial local, enmarcada en la iniciativa Yo elijo Alorín el Grande. Con ella se ofrece a los negocios la posibilidad de publicitarse a bajo coste y con la producción y montaje gratuito. Ahora les presentamos una nueva iniciativa que parte de la Radio Televisión Municipal y es que desde la Concejalía de Comunicación y la de Comercio se vuelve a poner en marcha una campaña de apoyo al tejido empresarial a Laurino. Atrás queda nuestra campaña de publicidad de Navidad y ahora proponemos a los negocios de la localidad que se publiciten en las emisoras locales, a un bajo coste y sin gastos de producción y montaje. Así, por tan solo 175 euros masiva, nos ofrecemos como una ventana al exterior de su negocio. Desde la Radio Televisión Municipal queremos continuar apoyando al negocio local con esta iniciativa que se une a las llevadas a cabo durante el confinamiento, también durante el otoño y esta última durante las fiestas de Navidad. Para ello, invitamos a los negocios a abrir sus puertas a los vecinos de Alaurín el Grande e invitarles a que elijan la localidad para realizar sus compras. En esta iniciativa podrán participar empresas, comercios y establecimientos tanto de Alaurín el Grande como de Villafranco del Guadalhorce, con publicidad en los medios de comunicación disponibles, con una contratación mínima de tres meses. Ya lo saben, todos los establecimientos que deseen adherirse a esta campaña pueden hacerlo hasta el 31 de mayo, poniéndose en contacto a través del correo electrónico atvpublicidad.gmail.com o en el número de teléfono 616 56 3061, donde les informarán de todos los detalles. Y ahora, tomen nota. Buenos días. Por la mañana, el programa matinal que emite Alaurín Radio desde el pasado 3 de noviembre cambia su horario para adaptarse a las demandas de los oyentes. Deja de ser de 8 y media a 9 y media para poder escucharse la 107.0 de la FM. De lunes a viernes, de 10 y media a 11 y media. Será a partir del próximo viernes, 15 de enero. El pasado mes de noviembre, dentro de la nueva programación que puso en marcha la radiotelevisión de Alaurín el Grande, la emisora de radio municipal Alaurín Radio ponía en marcha un nuevo espacio matinal con el que acompañar a los vecinos del municipio en los primeros pasos de cada día. Durante estos dos meses de andadura del programa Buenos Días por la Mañana, se ha emitido de lunes a viernes y en la franja de 8 y media a 9 y media de la mañana, con el objetivo de servir de despertador a los vecinos de la localidad. Sin embargo, a partir del próximo viernes, 15 de enero, se ha decidido modificar su horario para atender a las demandas de los oyentes y a la búsqueda de contactar con el posible público objetivo del espacio. Su nuevo horario será de 10 y media a 11 y media de la mañana. De este modo esperamos que conecten con nosotros los comercios, empresas, tiendas y establecimientos a laurinos y sean ellos los que nos sirvan de altavoz para llegar al mayor número de vecinos posible. Buenos Días por la Mañana se estrenó el 3 de noviembre y desde su inicio ha servido y se ha consolidado como un magazine variado, ameno, divertido e interesante en el que cada día diferentes secciones, de la mano de colaboradores tanto habituales como puntuales, ofrecen a los oyentes una hora de radio con la que se aprende, se descubre y se comienza la jornada con buena energía, siempre de la mano de Susana Martín y Noemí Pérez, conductoras del espacio. Recuerden, a partir del viernes 15 de enero, sintonicen a Laurín Radio en la 107.0 FM de 10 y media a 11 y media de la mañana para recibir los buenos días por la mañana y empezar el día con la mejor energía. Y vamos ahora con la actualidad deportiva. El Club Deportivo Laurino prepara las maletas para su primer partido del año. Se desplazará hasta Melilla para enfrentarse al colista. El equipo de Francis García despidió el 2020 con dos triunfos. Así que el entrenador espera que la racha continúe este domingo, a pesar de que llevan tres semanas sin jugar. El parón en tercera división llegó en el mejor momento de juego de la Laurino. Llevaba tres partidos invictos, con dos triunfos consecutivos, gracias a los cuales ha escalado puestos en la clasificación, hasta tener a su alcance salir de los puestos de descenso. Está a un solo punto de escapar del pozo. A nosotros nos ha venido muy mal el parón, porque como tú dices, veníamos de dos victorias consecutivas y lo que nos interesaba era seguir compitiendo. Pero bueno, el calendario es el que es. Se sabía que se había que parar y ya está. El conjunto de Francis García se medirá al Melilla. Es el último clasificado con tres puntos en nueve jornadas. Uno de ellos precisamente ante la Laurino, en el primer partido de liga, por lo que hay muchas ganas de sacarse la espinita. Aunque el técnico tendrá las bajas de Mario, que posiblemente pasará por quirófano y se perderá la temporada, y de José, que sigue tocado. Javi Infante no viajará por decisión técnica. El vestuario es que no tenía ganas de haber parado. Eso es lo que sí que hemos notado. Y están con muchas ganas, tienen muchas ganas de competir, porque estar aquí dos semanas o tres semanas que íbamos entrenando sin competir, pues se hace bastante monótono. Así que vamos a por todas. Queremos empezar el año bien. Sabemos que el partido de ida puede ser nos escaparon dos puntos. Y tenemos muchas ganas de repetir ese partido para poder mejorarlo. El Melilla-Laurino se disputará el domingo a las doce y media. El decano se juega mucho en este enfrentamiento, mucho más que el equipo local, que tiene casi imposible escapar del descenso. Y ahora vamos a darle la última hora de la predicción meteorológica para estos días. Y con la llegada de la borrasca filomena a la comarca, extremen las precauciones, sobre todo en carretera. A la orina del grande sigue pendiente de la evolución de la borrasca filomena, que azota estos días en la península ibérica y cuyos efectos pueden notarse hasta el lunes. El valle del Guadalhorce y la Costa del Sol están desde el mediodía y hasta medianoche en alerta naranja por fuertes lluvias y en amarilla por vientos de consideración. Y la EME tendrá activo el aviso amarillo por precipitaciones hasta mañana a las 9 de la mañana, aunque seguirá cayendo agua hasta el lunes. Durante el fin de semana habrá temperaturas máximas de 13 grados y mínimas de 4. Y vientos del oeste y del suroeste que pueden soplar con fuerza. Y tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía de este informativo y les invitamos a que nos manden sus fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al número de teléfono 678-59-7994. Estas son las imágenes del día lluvioso que hemos seleccionado para hoy. ¡Gracias! 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 Y tras esto vamos a recordar las noticias del día en titulares. El miércoles se va a realizar un cribado masivo en Alaurín el Grande, como ha anunciado hoy mismo la alcaldesa Toñi Ledesma, según ha informado la Consejería de Salud. El municipio supera la tasa de contagios provincial tras un repunte en estos días. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, tras la reunión con el Comité de Expertos, ha anunciado nuevas medidas para la prevención del contagio del coronavirus. Entre ellas hay cambios en el toque de queda y en el horario para la hostelería y comercios. El Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha destinado estas Navidades 25.000 euros para ayudar a más de 200 familias necesitadas de la localidad. Las concejalías de Comunicación y de Comercio, a través de la RTM y enmarcada en la iniciativa Yo el hijo, Alaurín el Grande, han puesto en marcha una nueva campaña para que los negocios alaurinos puedan publicitarse a bajo coste en las emisoras locales. El Alaurino empezará la segunda vuelta de la Liga con un partido en el campo del Melilla y con la opción de salir de los puestos de descenso. Mario podría pasar por quirófano y perderse el resto de la temporada. Y José sigue tocado. Hasta aquí hemos llegado ya al final del informativo. Les dejamos con las imágenes de la campaña Yo el hijo, Alaurín, puesta en marcha por el Ayuntamiento para fomentar el comercio local tan importante en estos días. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, en la aplicación Alaurín Radio, en nuestras redes sociales y, por supuesto, durante el fin de semana con Noticias ATV. Nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces. Yo el hijo, Alaurín el Grande. Yo el hijo, Alaurín el Grande. Yo elijo a Laurín el Grande, ya sea a comprar nuestros alimentos, ropa, venir a nuestros bares o tomarnos una caña. Los negocios de Laurín el Grande estamos para ti. Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre. Yo elijo a Laurín el Grande. ¡Suscríbete al canal!